Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación o leeremos un texto y elegiremos el pensamiento principal. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el tema de este. Además, leeremos un texto y seremos capaces de seleccionar lo que introducir en el paréntesis. Y por último, leeremos un texto oficial y seremos capaces de responder a diferentes preguntas. 건강에 좋다, 이사 오다, 그런 적이 있다, 아침밥, 걸리다, 편하다, 신발. 22번 아침밥을 못 먹고 와서 배가 고프네요. 이제 곧 수업 시작하는데. 그럼 이 우유 마실래요? 고마워요. 저는 늦게 일어나서 아침을 못 먹을 때가 많아요. 아침밥을 먹는 게 건강에 좋아요. 그리고 공부도 잘할 수 있고요. 아침밥을 못 먹고 와서 배가 고프네요. Tengo hambre porque no he podido desayunar. 아침 밥은 el desayuno. 이 못 먹고 와서 significa he venido sin poder desayunar. Y por eso, 배가 고프네요. Tengo hambre. En conclusión, tengo hambre porque no he podido desayunar en la mañana. La mujer responde, 이제 곧 수업 시작하는데, 그럼 이 우유 마실래요? Ya va a empezar la clase. ¿Quieres tomarte esta leche? Del mismo modo, veamos cada parte de la oración. 이제 es ya y 곧 es dentro de poco. Ya dentro de poco, 수업 es la clase 시작하는데. Ya va a empezar la clase, pero... Entonces, 그럼 이 우유, esta leche? 마실래요? ¿Quieres tomarte esta leche? El hombre responde, 고마워요, gracias. 저는 늦게 일어나서 아침을 못 먹을 때가 많아요. Me levanto tarde y muchas veces no puedo desayunar. Analicemos cada parte de la oración. 저는 es yo. 늦게 일어나서, significa me levanto tarde. Tarde es 늦게. Me levanto tarde y por eso... 아침 es el desayuno. Ya sabemos que puede significar mañana o también el desayuno. 아침을 못 먹을 때가 많아요. pero muchas veces, muchas veces no puedo desayunar. Por último, la mujer responde, 아침 밥을 먹는 게 건강에 좋아요. 그리고 공부도 잘 할 수 있고요. Del mismo modo, veamos cada parte de esta oración. La traducción sería, desayunar es bueno para la salud y también puedes estudiar mejor. Como ya sabemos, 아침 밥 es el desayuno. 아침 밥을 먹는 게, comer o tomar el desayuno, 건강에 좋다, es bueno para la salud. 그리고, además, y 공부도 estudiar 잘 할 수 있고요. pero también puedes estudiar mejor, también puedes estudiar bien. Una vez analizado el texto, vamos a seleccionar, dentro de las cuatro opciones que nos ofrecen, el pensamiento principal de la mujer. vamos a ver cada opción que nos ofrecen de una a una, pero primero me gustaría resumiros el texto. Vemos que el hombre no ha desayunado y la mujer le ofrece, pues, algo de leche, ¿no? que ella ha traído, probablemente en un envase. Y el hombre le da las gracias, le dice que se levanta normalmente tarde y que por eso muchas veces no puede desayunar. Y la mujer le dice, esta parte es la más importante, porque aquí la mujer le dice que desayunar no solamente es bueno para la salud, sino que además también te ayuda a estudiar mejor. Este es el pensamiento principal, probablemente. Así que, con esto en la cabeza, vamos a ver cada opción que nos ofrecen. La opción número uno dice, 아침 밥을 먹는 게 좋습니다. Es bueno desayunar. Ya sabemos que 아침 밥 es el desayuno y 아침 밥을 먹다 es desayunar. Y 먹는 게 좋습니다 es bueno. Es bueno desayunar. Esta opción puede ser perfectamente, encaja a la perfección con el pensamiento principal de la mujer. Pero aún así, vamos a ver el resto de opciones que nos ofrecen. La opción número dos dice, 아침 일찍 일어나야 합니다. Hay que levantarse temprano por las mañanas. 아침 일찍 es temprano y 일어나야 합니다 es hay que levantarse temprano. Esta opción la vamos a descartar porque ante todo lo que la mujer está enfatizando es en la importancia de desayunar por las mañanas. Continuamos viendo las siguientes dos opciones que nos ofrecen. 아침에 우유를 마시면 좋습니다. Es bueno tomar leche por las mañanas. 아침에 es por las mañanas. 우유 es la leche. 우유를 마시면 좋습니다. Es bueno tomar leche por las mañanas. Tampoco podemos decir que este sea el pensamiento principal de la mujer. Lo que la mujer tiene en ese momento es leche y es lo que le ofrece al hombre. Pero ella ante todo lo que está enfatizando es en la importancia de desayunar por las mañanas. Vamos a ver la número cuatro. 아침 밥은 집에서 먹어야 합니다. Hay que desayunar en casa. 아침 밥 ya sabemos el desayuno. 집에서 es en casa y 먹어야 합니다 es debes. Hay que desayunar en casa. También podemos descartar esta oración porque estamos buscando el pensamiento principal de la mujer. La mujer en ningún momento enfatiza el lugar donde se debe desayunar. Lo que sí enfatiza es la importancia de desayunar por las mañanas. Lo bueno que es tanto para la salud como para estudiar mejor. Por tanto, podemos decir que la respuesta correcta es la número uno. Es bueno desayunar. 23. 23. MS. 회사에서 집까지 얼마나 걸려요? 우리 집은 회사에서 좀 멀어요. 버스로 1시간쯤 걸려요. 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요? 아침에 힘들지 않아요? 집이 좀 멀지만 근처에 산도 있고 공원도 있어서 좋아요. es el pensamiento principal de la mujer. Antes de comenzar con el problema vamos a analizar en profundidad cómo ha sido esa conversación. Dice así 회사에서 집까지 얼마나 걸려요? ¿Cuánto tardas del trabajo a casa? 회사에서 es desde la empresa 집까지 hasta casa. 얼마나 걸려요? ¿Cuánto tardas? Es decir, ¿cuánto tardas del trabajo a casa? La mujer responde así 우리 집은 회사에서 좀 멀어요. 버스로 1시간쯤 걸려요. Mi casa queda un poco lejos de la empresa. Tardo una hora en autobús. 우리 집 es mi casa. ya sabemos que en coreano usamos el pronombre 우리 para no únicamente reflejar algo que es nuestro de varias personas sino para reflejar algo que es mío. Por tanto, 우리 집 es mi casa. 우리 집은 회사에서 desde la empresa está un poco lejos de la empresa. está un poco lejos de la empresa. 좀 es 조금, un poco lejos de la empresa. Y dice 버스로 en autobús 한 시간쯤 aproximadamente aproximadamente 걸려요. Tardo una hora en autobús. Continuamos. El hombre dice 그럼 회사 근처로 이사 오지 그래요. 아침에 힘들지 않아요? Responde así Deberías mudarte cerca de la empresa. ¿No te cuesta por las mañanas? 그럼 es entonces. Entonces 회사 근처 근처 es en un lugar cercano en un lugar cercano a la empresa 이사 이사 significa mudarse 이사 오다 es mudarse 이사 오지 creo es como deberías ¿no? Deberías mudarte a algún lugar cercano a la empresa está muy lejos tu casa. 아침에 por las mañanas 힘들지 않아요? ¿no te cuesta por las mañanas? Refiriéndose sobre todo a ¿no te cuesta levantarte por las mañanas y estar una hora en el autobús? La mujer responde 집이 좀 멀지만 근처에 산 도 있고 공원 도 있어서 좋아요 Está un poco lejos pero me gusta porque tengo una montaña y un parque cerca Dice 집 mi casa ¿no? Refiriéndose a la casa de la mujer 집이 중 멀지만 mi casa está un poco lejos pero en los alrededores o cerca cerca de mi casa en los alrededores de mi casa 산 도 있고 tengo una montaña 산 es montaña y 공원 도 있어서 공원 es un parque también hay un parque y me gusta mucho por eso por tanto está un poco lejos de la empresa pero me gusta me gusta la casa porque tiene un parque y tiene una montaña cerca muy bien esta es la conversación que hemos escuchado ahora lo que tenemos que centrarnos es en encontrar el pensamiento principal de la mujer si resumimos un poco como ha sido esta conversación el hombre le pregunta a la mujer cuánto tardas en llegar a la empresa está cerca de tu casa y la mujer dice pues tardo una hora en autobús el hombre le pregunta y no te cuesta por las mañanas y la mujer responde aquí tendremos el pensamiento principal pues mira mi casa está un poco lejos pero me gusta ¿por qué? porque tengo un parque y una montaña cerca con esto vamos a ver las cuatro diferentes opciones que nos dan la número uno es le gusta la casa en la que vive ahora es estar viviendo es buena le gusta le gusta la casa donde está viviendo ahora esta opción es correcta ¿verdad? vamos a ponerlo primero aquí para no decidir nada antes de ver todas las opciones pero esta opción sí que recoge el pensamiento principal de la mujer que al fin y al cabo lo que está diciendo es que su casa le gusta continuamos viendo el resto de opciones la opción número dos dice le gusta que su empresa esté cerca de la empresa es la casa y la empresa es bueno o le gusta es bueno que esté cerca es bueno que la empresa esté cerca de la casa o la casa esté cerca de la empresa esto no podemos decir que sea el pensamiento principal de la mujer puede que sea el pensamiento principal del hombre pero no de la mujer por tanto la opción número dos la descartamos completamente veamos la opción número tres para hacer senderismo con frecuencia hay que mudarse veamos esta frase analicemosla 등산 es hacer senderismo escalar una montaña 등산 el 자주 frecuentemente harionmyon para hacer senderismo con frecuencia isa es la mudanza isa hada es mudarse isa 해야 합니다 hay que mudarse para hacer senderismo con frecuencia hay que mudarse esto también creo que podemos descartarlo siempre tenemos que tener muy en cuenta la conversación que acabamos de oír donde la mujer enfatiza que ante todo le gusta su casa porque aunque está lejos de la empresa tiene una montaña y un parque y le gusta su entorno por tanto esta parte la descartamos y la última opción es la opción número cuatro que dice hay que andar de casa a la empresa es desde la casa hasta la empresa significa andar por tanto hay que andar de casa a la empresa esta opción también la descartamos porque a la mujer no le importa ir una hora en autobús hasta su empresa por tanto el pensamiento principal de la mujer podemos decir que es la opción número uno le gusta la casa en la que vive 24번 24번 하지만 이렇게 물건을 바꿔야 할 때는 다시 보내고 받아야 해서 시간이 걸리잖아요 continuamos con el ejercicio 24 es del mismo formato que los anteriores aquí también tenemos que seleccionar el pensamiento principal de la mujer para que podamos hacer esto mejor y entender cada parte primero de todo lo que vamos a hacer es analizar el contenido de la conversación dice así veamos cada parte 인터넷으로 es por internet 구두 son unos zapatos 구두를 샀는데 me compré unos zapatos por internet pero 좀 크네요 son un poco grandes o me quedan un poco grandes 바꾸는 게 좋겠죠 debería cambiarlos ¿no? lo mejor es cambiarlos ¿no? se refiere a esto la mujer responde 저도 그런 적이 있어서 인터넷으로 신발을 잘 안 사요 sí a mí también me pasó una vez por eso apenas compro zapatos por internet sí 저도 yo también 그런 적이 está yo también he experimentado eso o a mí también me pasó eso alguna vez o una vez por eso por eso 인터넷으로 por internet 신발 zapatos no suelo comprar zapatos por internet ¿por qué? porque ella también ha experimentado que el tamaño no le queda bien continúa así el hombre dice 인터넷으로 신발을 사면 가게 안 가서 편한데 es cómodo comprarlos por internet porque no tienes que ir a la tienda 인터넷으로 es por internet 신발 son los zapatos 신발 el 사면 si compras los zapatos por internet 가게 es la tienda 가게 안 가서 no tienes por qué ir a la tienda y por eso es cómodo es decir en otras palabras es cómodo comprarlos por internet porque no tienes por qué ir a la tienda la mujer responde a esto 하지만 이렇게 물건을 받고야 할 때는 다시 보내주 받아야 해서 시간이 걸리잖아요 pero cuando tienes que cambiar el producto tienes que enviarlo de nuevo y recibirlo y toma tiempo bien vamos a analizar cada parte de esta frase que ha sido traducida literalmente ¿para qué? para que podamos entender el significado de cada palabra 하지만 es pero pero cuando tienes que cambiar el producto mulgón es el producto o el objeto y lo que es de este modo pero de este modo o sea como te ha pasado a ti mulgón o el cuando tienes cuando tienes que cambiar el objeto o el producto tienes que enviarlo de nuevo y recibirlo es como toma tiempo tarda mucho todo por tanto podemos resumir que está diciendo si comprar zapatos por internet está muy bien pero cuando tienes un problema tienes que enviarlo y luego tienes que recibirlo y eso toma mucho tiempo así acaba esta conversación de nuevo podemos ver que el pensamiento principal de la mujer también sobre todo se enfatiza en la última frase esta conversación es entre un hombre y una mujer el hombre se ha comprado unos zapatos por internet que le quedan grandes y está dudando entre si debería cambiarlos o no pero claro tiene que cambiarlos la mujer le dice yo también he experimentado eso y por eso no compro ya más cosas por internet porque dice que como estamos enfatizando cuando tienes que cambiar el producto cuando tienes que cambiar el objeto toma mucho tiempo entre que lo mandas y lo recibes y por tanto acaba siendo un proceso incómodo con esto que hemos resumido vamos a ver cada una de las opciones para seleccionar el pensamiento principal de la mujer tengamos en cuenta este resumen anterior que os he hecho la opción número uno dice es bueno ponerse zapatos un poco grandes es bueno ponerse zapatos es calzarse ponerse unos zapatos se refiere únicamente a los zapatos por tanto dice que es bueno es bueno ponerse unos zapatos un poco grandes es bueno ponerse zapatos que te queden un poco grandes en ningún momento podemos decir que este sea el pensamiento principal sobre todo de la mujer y del hombre tampoco así que pasamos directamente a la opción número dos por ahora la opción número uno la descartamos completamente la opción número dos dice hay que cambiar rápido los zapatos cuando no te quedan bien ya sabemos que son los zapatos significa que te quedan bien los zapatos y en este caso es es decir cuando no te quedan bien los zapatos cuando no te quedan bien los zapatos tienes que cambiarlos rápido tampoco podemos decir que este sea el pensamiento principal de la mujer ya sabemos que en todo momento está enfatizando la razón por la que ella ya no compra por internet precisamente por estos cambios que son en las devoluciones o en los cambios es un proceso muy incómodo por tanto podemos descartar esta opción y continuamos viendo el resto la opción número tres dice es fácil cambiar los zapatos cuando los compras por internet es por internet son los zapatos cuando compras zapatos por internet es fácil cambiar los zapatos cuando los compras por internet esta opción es completamente errónea porque la mujer en todo momento está enfatizando lo complicado y lo incómodo que es eso de enviar y recibir cuando haces un cambio por tanto la opción número tres la descartamos y vamos a ver la última opción que nos dan que es la opción número cuatro es mejor no comprar zapatos por internet ya sabemos que es por internet también sabemos que son los zapatos y no comprar los zapatos es mejor es mejor no comprar zapatos por internet aquí sí que podemos decir que este sería de las cuatro opciones esta última sería la que se asemeja más al pensamiento principal de la mujer el hombre ha comprado unos zapatos ella también comparte su experiencia su mala experiencia mejor dicho al comprar los zapatos y por eso dice es mejor es mejor no comprar zapatos por internet ahora vamos a hacer una práctica de expresiones que han aparecido en estos problemas anteriores la primera dice es mejor cambiarlo ¿verdad? no lo suelo comprar no suelo comprarlo mucho Isaoji creo deberías mudarte Comenzamos con el problema cuarenta y seis de comprensión lectora en este problema lo que tenemos que hacer es seleccionar el pensamiento principal para ello primero de todo lo que vamos a hacer es analizar cada oración del texto que nos ofrecen dice así 제 친구 es mi amigo o mi amiga Mari ya sabemos que es una expresión muy usada por los coreanos se refiere en realidad a la tierra natal ya que algunas personas nacen en un pueblo y otras en una ciudad pero en este caso bueno aparece como pueblo natal goyang o sea que mi amiga mi amiga ha regresado Doragada ha regresado ha regresado a su pueblo natal nos despedimos en el aeropuerto nos despedimos en el aeropuerto y continúa me puse a llorar o lloré al despedirme de ella al separarme de Mari literalmente sería que salieron lágrimas de mis ojos es decir lloró lloró al despedirse de ella de Mari muy bien este era el texto texto cortito y aquí tenemos que elegir el pensamiento principal para ello tenemos cuatro opciones diferentes y vamos a analizar cada una de ellas la número uno dice yo intenté ir a mi tierra natal goyang es la tierra natal como intenté ir a mi tierra natal esta opción es incorrecta porque quien se va a la tierra natal es Marishi dice que hoy se va a su tierra o se fue a su tierra natal veamos la opción por lo tanto esta la descartamos veamos la opción número dos dice me puse triste porque Mari se fue bien esta opción es correcta primero vamos a ver que es yo y abandonar un sitio entonces Mari se fue y por eso me puse triste estaba triste me puse triste esta opción es correcta porque vimos que al despedirme de ella me puse a llorar por tanto significa en otras palabras que estaba triste de despedirse de Mari por tanto la opción número dos es la opción correcta pero veamos el resto de opciones dice la número tres es así 저는 Mari 시의 고향 e 가고 싶었습니다 quise ir a la tierra natal de Mari 저는 es yo Mari 시의 고향 la tierra natal de Mari e 가고 싶었습니다 quise ir a la tierra natal de Mari en ningún momento nos está hablando de esto nos habla de cómo Mari se va a su tierra natal de cómo se despide en el aeropuerto y de cómo llora al despedirse de ella en ningún momento nos ha dicho que quiera ir a su tierra natal a la de Mari me refiero y por último la opción número cuatro dice 저는 공항에서 친구를 만나고 싶었습니다 quise ver a un amigo en el aeropuerto 저는 se refiere a yo 공항에서 en el aeropuerto y 만나고 싶었습니다 es quise ver a un amigo es decir quise ver a un amigo en el aeropuerto esta opción también es incorrecta porque en ningún momento nos está hablando de eso por tanto podemos concluir con que la respuesta correcta en este ejercicio es la opción número dos me puse triste porque Mari se fue continuamos con el ejercicio cuarenta y siete veamos que nos pide es exactamente lo mismo dice seleccione el pensamiento principal lo primero que vamos a hacer va a ser leer juntos el texto y analizar cada frase dice así aboji e kabanen ore diosmida el maletín de mi padre está viejo aboji e kaban kaban puede significar todo tipo de bolsos incluso maletas cuando me refiero a todo tipo de bolsos es porque en cada país tanto de latinoamérica como quizás en españa el nombre que se le otorga a cada tipo de kaban puede ser diferente pero en realidad en coreano kaban significa todo tipo de bolsos incluso maletas o maletines en este caso se ha traducido como maletín por tanto el maletín de mi padre ore diosmida está viejo ore diosmida significa que por el paso del tiempo pues queda usado da la sensación de que está viejo por tanto concluimos con que el maletín de mi padre está viejo y continúa diciendo 저는 aboji e kabanen bako teriguo 싶습니다 quiero cambiarle de maletín vamos a ver cada parte 저는 es yo aboji e kabanen ya sabemos que es el maletín de mi padre bako teriguo 싶습니다 es como quiero cambiarle de maletín quiero que mi padre cambie de maletín kerezo por eso yozum arubait ril hago isimida por eso recientemente estoy trabajando por horas dice kerezo por eso yozum es recientemente arubait es el trabajo por horas hago isimida por eso recientemente estoy trabajando por horas muy bien aquí tenemos el texto y recordemos que tenemos que encontrar y seleccionar la opción correcta tenemos cuatro opciones vamos a ver cada una de ellas 저는 aboji e kabanen 좋습니다 me gusta el maletín de mi padre 저는 ya sabemos que es yo aboji e kabanen es el maletín de mi padre 좋습니다 es como que me parece bien me gusta el maletín de mi padre bueno desde el primer momento esta opción la descartamos porque ya desde la primera oración nos dice que el maletín está ya muy viejo y quiere cambiárselo por tanto no le gusta la opción número dos dice 저는 아르바이트를 찾으려고 합니다 voy a buscar un trabajo por horas 저는 es yo 아르바이트 es el trabajo por horas 찾으려고 합니다 es como voy a buscar todavía no lo he encontrado voy a buscar un trabajo por horas también es incorrecto porque dice que ya lo está haciendo dice 요즘 recientemente está trabajando por horas por tanto la opción número dos es incorrecta y la opción número tres dice 저는 아버지 que 가방을 찾으려고 합니다 quiero comprarle un maletín a mi padre vale 저는 es yo 아버지 que a mi padre y quiero comprarle un maletín es decir quiero comprarle un maletín a mi padre esta opción es correcta verdad porque desde el primer momento del texto nos está hablando de que el maletín de su padre ya está muy viejo y quiere cambiárselo y que para ello pues recientemente está trabajando por horas por tanto la opción tres quiero comprarle un maletín a mi padre es una opción correcta aún así como siempre vamos a ver todas las opciones nos queda la última la opción número cuatro 저는 가방 만드는 회사에서 일하고 싶습니다 quiero trabajar en una empresa que fabrique maletines 저는 es yo 가방 son los maletines 만드는 회사 eso en una empresa que fabrica maletines 일하고 싶습니다 es decir quiero trabajar en una empresa que fabrique o que fabrique elabore maletines esta opción también es incorrecta en ningún momento nos dice eso lo que sí que nos dice es que está trabajando por horas por tanto de estas cuatro opciones que nos han ofrecido podemos decir que la opción correcta es decir el pensamiento principal es la opción número tres quiero comprarle un maletín a mi padre pasamos al ejercicio cuarenta y ocho es del mismo modelo tenemos que seleccionar el pensamiento principal para ello lo primero que vamos a hacer va a ser analizar cada oración del texto el texto dice así siempre juego al tenis con quien con minsu es decir siempre juego al tenis con minsu el fin de semana gronde pero minsu se ha ido al extranjero por asuntos del trabajo gronde pero minsu por el trabajo o por asuntos del trabajo se ha ido al extranjero 외국 es el extranjero es decir minsu por asuntos del trabajo o por el trabajo se ha ido al extranjero quiero que regrese rápido quiero que regrese rápido quiero que venga rápido es decir quiero que regrese rápido muy bien este es el texto que tenemos y ahora nos van a ofrecer cuatro opciones igual que las veces pasadas y tenemos que seleccionar el pensamiento principal vamos a ver cada una de estas opciones dice 저는 tenis voy a aprender a jugar al tenis 저는 es yo tenis es el tenis y voy a aprender quiero aprender a jugar al tenis bien esta opción la descartamos porque en ningún momento no se está hablando de eso lo que sí nos dice es que todos los fines de semana chumarehangsang siempre jugaba el tenis con minsu y que ahora pues minsu se ha ido y ya no puede jugar más y por eso quiere que venga ya rápido esta opción la descartamos por entonces porque no va a ser el pensamiento principal de este texto la opción número dos dice 저는 외국에서 일을 하려고 합니다 voy a trabajar en el extranjero 저는 es yo 외국에서 es en el extranjero 일을 하려고 합니다 es como voy a trabajar en el extranjero también descartamos esta opción porque el que va a trabajar en el extranjero es minsu no sabemos por cuánto tiempo pero bueno por ahora se ha ido de viaje de negocios esta opción por tanto la vamos a descartar veamos la opción número tres dice 저는 minsu 시와 tenis 를 ch이고 싶습니다 quiero jugar al tenis con minsu 저는 es yo minsu tenis es el tenis ch이고 싶습니다 quiero jugar al tenis con minsu esta opción es correctísima porque ya está aquí diciendo que quiere que venga ya rápido ¿para qué? para poder jugar cada fin de semana juntos al tenis por tanto la opción número tres es la opción correcta pero vamos a ver también la opción número cuatro dice así 저는 minsu 시와 같이 외국에 가고 싶습니다 quiero ir al extranjero con minsu 저는 es yo minsu 와 함께 o minsu 시와 같이 con minsu 외국 es el extranjero 외국에 가고 싶습니다 quiero ir al extranjero con minsu esta opción es incorrecta ¿verdad? porque en breves conclusiones resumiendo de nuevo el contenido del texto minsu y el protagonista de esta historia juegan todos los fines de semana juntos al tenis pero recientemente minsu se ha ido de viaje de negocios se ha ido al extranjero por trabajo y el protagonista quiere que venga rápido para poder jugar con él por tanto podemos concluir que el pensamiento principal de este texto es la opción 3 quiero jugar al tenis con minsu a continuación tenemos el problema 51 52 tenemos que responder a las preguntas para ello primero veamos el problema que nos proponen vamos a analizar cada oración dice en breves conclusiones la harina es un ingrediente de comida continúa diciendo 그런데 milcaro en 다양한 곳 se puede usar de diferentes formas pero milcaro es larina en lugares variados se puede utilizar en lugares variados es decir se puede utilizar de diferentes formas veamos de qué forma se puede utilizar dice cuando lavas las uvas o las fresas es bueno lavarlas con harina todo es uvas talgi es fresas y esterna significa para decir pues uvas o fresas entonces uvas o fresas cuando lavas o fresas milcaro con harina si simian si lo lavas con harina es bueno es decir cuando lavas las uvas o las fresas es bueno lavarlas con harina continuamos tenemos aquí tenemos aquí un paréntesis donde tendremos que introducir algo y nos dice y nos dice y nos dice bien aquí tendremos algo que rellenar y luego dice si pones harina en un recipiente con olor y dejas que pase un día el olor desaparece muy bien nemsega nanen es algo oliente que desprende olor por tanto veamos que es lo que desprende olor es kuren es decir en un recipiente que desprende olor milcaru rul no ko si introduces harina en un recipiente con olor y haruga chinameon y dejas que pase un día nemse es ese olor nemsega nazi ansumida no huele mas en conclusión si pones harina en un recipiente con olor y dejas que pase un día ese olor desaparece no vuelve a oler y la última oración dice milcaru rul saiyong amyan drypan e namun kirum do shibke takul su isumida si usas la harina es fácil de limpiar el aceite restante en la sartén milcaru rul saiyong amyan si usas harina drypan es sartén y namun kirum kirum es el aceite y namun es el restante es decir el aceite restante en la sartén también shibke fácilmente takul su isumida puedes limpiarlo en breves palabras resumiendolo todo si usas harina es fácil de limpiar el aceite restante de la sartén el problema que nos proponen es el siguiente dice que seleccionemos la palabra adecuada que introducir aquí en este paréntesis primero de todo vamos a ver las opciones que nos ofrecen número uno dice kureso por eso número dos dice kuromyeon entonces número tres kurigu además y número cuatro dice kurona pero para este tipo de problemas os recomiendo chequear muy bien la oración anterior y la oración posterior al paréntesis es decir esta oración y esta otra oración veámoslo juntos dice podona talguirel shizelte cuando lavas las uvas o las fresas es bueno lavarlo con harina ya sabemos que en este texto nos está hablando de los diferentes usos de la harina nosotros normalmente usamos la harina para cocinar pero este texto nos está diciendo que no solamente la harina tiene ese uso puedes como aquí nos dice puedes es bueno puedes lavar las uvas o las fresas con harina y también nos dice que también además como nos está añadiendo un uso más de la harina dice nos está dando otro uso de la harina nos está añadiendo un uso más de la harina ¿cuál? pues muy fácil si añades harina en una sartén que todavía tiene aceite restante va a ser más fácil de lavar si lo dejas que pase con la harina un día por tanto está añadiendo una forma más de usar la harina en conclusión podemos decir que la respuesta correcta es la opción número 3 además es decir usamos la harina para distintas cosas aparte de para cocinar por ejemplo para lavar las uvas y las fresas y además también nos da otra opción ¿cuál? lavar una sartén con aceite restante como está añadiendo una opción más del uso de la harina podemos concluir que la opción que mejor encaja en este caso sería la opción número 3 además por último dice que seleccionemos el tema del texto esto es algo que comenté hace unos segundos este texto nos ha hablado desde el principio de los diferentes usos de la harina fuera de la cocina fuera del uso de la cocina con la que normalmente cocinamos teniendo esto en mente veamos las diferentes opciones que nos dan estamos buscando el tema del texto dice lo que puedes hacer con la harina milkaru es la harina milkaruru es con la harina las cosas que puedes hacer con la harina esta opción sería la más correcta ¿verdad? porque nos está dando diferentes opciones para usar la harina ya sea en comidas para lavar frutas para lavar sartenes etcétera por tanto nos está hablando si tuviésemos que resumir este texto diríamos que es pues las diferentes formas de usar la harina o en lo que tú puedes usar la harina aún así veamos el resto de opciones hasta el final la opción número 2 dice milkaruru el orden para lavar los recipientes con harina milkaruru es con harina son los diferentes recipientes y sonso es orden y significa lavar el orden para lavar los recipientes con harina esta opción la descartamos porque no nos ha hablado en ningún momento de un orden con el que lavar los recipientes aunque sí que nos habla de lavar la sartén con harina cuando tiene restos de aceite pero no podemos decir que este sea el tema del texto ¿verdad? veamos la opción número 3 milkaruru guai-re singnen bang-bo el modo de lavar la fruta con harina milkaruru es con harina guai-re es la fruta y singnen bang-bo bang-bo es la forma el modo de lavar la fruta con harina bien el texto no nos habla únicamente de esto ¿verdad? sí que nos habla de lavar cuidado uvas y fresas no ha dicho fruta no ha dicho todas las frutas pero no nos habla únicamente de esto por tanto no podemos decir que sea el tema de este texto y la opción número 4 dice milkaruru mandel su innen la comida que se puede hacer con harina milkaruru es con harina mandel su innen la comida la comida que se puede hacer con harina no ¿verdad? la descartamos completamente en conclusión podemos decir que el tema de este texto está recogido en la opción número 1 lo que puedes hacer con la harina y el texto te ofrece diferentes formas de usar la harina tanto para cocinar como para lavar fresas o uvas y para lavar sartenes con restos de aceite por tanto en conclusión la opción correcta para este problema es la opción número 1 continuamos aquí también tenemos que responder a diferentes preguntas tenemos un texto que vamos a analizar ahora mismo aquí y lo que tenemos que hacer es responder a diferentes preguntas primero de todo veamos cuál es el contenido de este texto dice así bien veamos esta oración en detalle es el sexto es la sexta vez que se celebra el festival de las flores esta sería una traducción más natural pero la traducción más literal sería Inju ok esto esto lo podemos resumir para que nos suene más natural a nosotros como el sexto festival de las flores de Inju pero sabemos que lo que el objetivo de este festival o de este evento es caminar entre las flores es un tipo de evento muy común en Corea y se celebra el día 23 de este mes es un festival de primavera continuamos dice así muy bien veamos esta frase también ya vemos que son textos u oraciones un poquito más largas ¿verdad? son las personas a las que amas en otras palabras los seres queridos ¿no? con tus seres queridos o aham que con tus seres queridos kutkil es el camino de flores ¿no? korumianso caminando un camino de flores es decir es caminar entre las flores también se podría decir y continúa diciendo arumdaun chuo son recuerdos bellos es como deseamos que puedan crear recuerdos bellos caminando por un camino de flores o caminando entre las flores con sus seres queridos continúa así diciendo hemos preparado diferentes eventos como fabricar collares de flores o escribir postales agradeceremos su interés kut mukkori mukkori es un collar y pues añadimos kut significa que es un collar de flores y mandilgi es fabricar es decir fabricar un collar de flores y yopso yopso es una postal tsugi es escribir una postal dung es un etc es decir va a haber más ta yangan hengsa diferentes eventos chungbihesni hemos preparado diferentes eventos aparte de estos dos que nos han dicho manen guanshin paramnida literalmente queremos que tengan mucho interés esto dicho un poquito más natural en español sería agradeceremos su interés de todas formas siempre las traducciones que quedan reflejadas en el PPT intentan ser siempre traducciones lo más literales posibles para que podáis analizar el significado de cada palabra continuamos il si es la fecha y pone que de 10 a 5 dice fecha domingo esto es de domingo yroil 23 de abril del 2017 pues de 5 a 7 de la tarde y luego dice konnenkil es el camino por donde andas es decir lo dejamos en camino konnenkil desde Inju Lake Park es un parque con un lago de Inju hasta el camino empieza aquí hasta se puede decir que la puerta de entrada ¿no? del campus de la universidad de Inju y tenemos hay que pagar el precio de participación son 5.000 wones ok es un texto un poquito más largo vamos a ver qué preguntas nos hacen y intentemos subrayar mientras leemos el texto al ser un texto largo intentemos subrayar también las partes que os hayan parecido importantes tenemos que decir seleccione la respuesta correcta por la que se ha escrito este texto en pocas palabras nos están pidiendo que elijamos el objetivo la razón por la que se ha escrito este texto vemos que es un texto informativo ¿verdad? parece ser o nos da la sensación de que es un evento que se celebra pues en primavera ¿verdad? en la ciudad de Inju donde aprovecha pues que las flores han florecido para caminar entre las flores y vemos que es la sexta vez que se está celebrando ¿ok? así que por ahora vemos que nos está dando información de este evento ¿verdad? con esto en la cabeza vamos a ver qué opciones nos ofrecen la opción número uno dice para verificar la fecha del festival en este caso nos está hablando y nos está informando mejor dicho de la fecha del festival y del festival en sí ¿no? no podemos decir que el objetivo o la razón por la que se ha escrito este texto ¿no? por la que se ha escrito este texto pueda ser para verificar la fecha ¿verdad? esta por tanto la descartamos y vamos a ver la opción número dos que dice para informar acerca del festival es el contenido del festival para informar del festival para informar acerca del festival esta opción es correcta ¿verdad? sí que se puede decir que este texto ha sido escrito para informar del festival de las flores de Inju esta va a ser la opción correcta pero aún así siempre veamos todas las opciones hasta el final la opción número tres dice para reunir el dinero necesario para el evento es decir para reunir el dinero necesario para el evento sí que es cierto que hay que pagar para participar en el evento pero no podemos decir que el texto este en sí esté escrito para que no nos está incitando a reunir dinero pero simplemente nos está informando del festival de Inju por tanto la descartamos y la número cuatro dice para buscar a personas que preparen juntos el evento el festival personas que preparen juntos el que el festival para buscar pues aquí en este texto no aparece en ningún momento que estén buscando a una persona o a personas para ayudar en el evento o para preparar juntos el evento esta opción también la descartamos y podemos decir que la razón por la que se ha escrito este texto es para número dos informar acerca del festival ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto tenemos cuatro opciones y vamos a ver cada una de ellas dice la opción número uno el festival se celebra hasta las diez de la noche es el festival es por la tarde hasta las diez de la tarde se celebra bueno esto es incorrecto ¿verdad? sabemos que el festival se acaba a las cinco de la tarde la opción número dos dice este año es la primera vez que se celebra este festival ya sabemos que es el festival es este año es la primera vez este año que se celebra este festival que se comienza a celebrar este festival esto también es incorrecto porque vemos que es la sexta vez ¿verdad? es el sexto evento de caminar entre las flores que se celebra en la ciudad en la ciudad en la ciudad de Inju la opción número tres dice hay que pagar para participar en el festival ya sabemos que es el festival es para participar en el festival hay que pagar para participar en el festival esta opción es correcta ¿verdad? ya sabemos que tenemos un 참가비 sí 참가비 que es el dinero vi es de dinero y 참가 es participar por tanto dinero por participar son cinco mil wones esta opción es correcta hay que pagar para participar en el festival pero aún así como siempre repito veamos todas las opciones hasta el final la opción número cuatro dice para participar en el festival hay que enviar una postal es el festival es para participar en el festival ya lo vimos un poquito antes ¿verdad? es una postal es tienes que enviar una postal para participar en el festival bueno esto es incorrecto lo que sí que sabemos es que teníamos konmokori mandelgi podemos hacer collares de flores y yopso sugi también tenemos diferentes actividades pero no hay que mandar una postal para participar por tanto podemos decir que la opción correcta es decir la respuesta similar al contenido del texto sería la opción número tres hay que pagar para participar en el festival ya vamos a acabar con la práctica de expresiones comenzamos con la primera crear recuerdos quiero que venga rápido y por último está viejo está anticuado se ha acabado ya la lección en su totalidad ahora voy a daros unos pequeños consejos que os podrán servir de ayuda tanto para en este tiempo en el que os estáis preparando para el examen como para el mismo día del examen respecto a la comprensión auditiva os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os están pidiendo por tanto es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio que encontraréis en el enunciado por otro lado también os recomiendo que cuando practiquéis escuchéis dos veces el audio tal y como será el día del examen y que por último teniendo muy claro el enunciado y lo que os están pidiendo anotéis palabras o frases cortas relevantes que os ayudará a encontrar la respuesta correcta respecto a la comprensión lectora os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os piden es importante subrayar el objetivo del ejercicio por tanto tenéis que tener muy claro el enunciado os recomiendo que leáis el texto varias veces mínimo dos y por último que subrayéis palabras o frases cortas relevantes teniendo en cuenta lo que os está pidiendo el enunciado o 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 ¡Gracias!